¡Hola gente! ¿Cómo están muchachos? Gaka o Saga Porque ustedes lo pidieron papi Hace tiempo están pidiendo su video de cohetes Para Año Nuevo y Navidad Ya pasó Navidad pero queda Año Nuevo, Pemi King Tengo otro video navideño que después les voy a subir para ustedes Y también porque lo han pedido Han pedido al cuakiti Papi, me han pasado un par de datos De cohetes artificiales No sé si será cierto o no Pero he escuchado que la mamarrata La venden por docenas ¿O no será cierto, mano? Van a vender cohetes de 5 años No sé, mano, no sé, no sé Vamos a cotizar cohetes Y bueno, mi chupapi Primero una bajadita, mi rey Y vamos a ver el par de puincaletas Que nos han recomendado visitar Para ver los cohetes Pero fuegos artificiales a por mayor A ver si esta vez no nos meten la rata Como del año pasado ¿Qué quieres reventar hoy? ¿Una rata blanca hablando de ratas? ¿Rata blanca o mamarrata? Quiero reventar la chispita mariposa Chispita mariposa Ah, como mi video de navidad No, cohetes de nuevo, gordos, mi amor ¿No quieres hacer coreografía conmigo? Era de acá, un suicidio Es que todo eso Chat Ya, papi Después de la respectiva bajada Y estar buscando por acá Nos hemos metido aquí en Malvinas, mano Vamos a estar buscando No hemos encontrado nada Si no, papi Nada O sea, vas a encontrar en Malvinas Pero obviamente mismo día De año nuevo Pues nosotros estamos ahorita ¿Qué estamos hoy? ¿26? ¿27? Estamos 27 Estamos 27, mi king Estamos 27 Ahorita los que salen Salen mismo año nuevo Mismo 30 salen Y la cosa es que No hemos encontrado Estamos aquí Por esta zona Hemos salido de Malvinas Porque me dijeron Que por acá Vendían bastante Pero en navidad Pero ahorita Hemos buscado a Ignacio No, papi Sé, Kevin Mentioso Kevin, nos ha dicho Que había capi De Kevin con chat Ay, pero el mismo día Ahora hay otro point Que me ha dateado Mi pata Chuscovoy Que por Sandy Más o menos Por las flores Hay unos fabricantes Que supuestamente Venden las mamarratas Por docenas Y no sé Qué tan leves sea eso Y no tengo miedo No, yo no sé Vamos a anotar precios Imágenes Y después veremos Lo que compro Porque dudo que me dejen Grabar Manotar esa vaina Es pirotecnia Ilegalísima Ay, ya La mano Qué peligroso Qué de abogado Preocupado, amigo Qué cosa vendemos Tudrecita Mira, mira Qué rico Ya, papi Vamos con la aventura Vamos, vamos, vamos Y bueno, gente Ya pasó un ratazo Bueno, después que hemos ido Re contra caleta Muy imposible de grabar, hermano Porque ni siquiera Está afuera Es dentro de casa, loco Pero no se preocupen Ahí está la merca Ahí les enseño la merca La merca, mama La merca, la merca O la pólvora Les voy a dar el tip Para los que quieran comprar Porque está bien barato Les voy a dejar La ubicación GPS Aquí en la descripción De los comentarios O si no en el primer comentario Anclado Y ustedes tienen que desenvolverse Porque es muy peligro O sea Cuando bajan Piensan que a veces Son policías Son ternas Pues si no No les van a atender Si ven con esta cara Pero si me atendieron Ah, por tu cara Que no quería atender No, tú pareces ternas Mi cara baboso Y para ti dijo Si, ah, este bono Si, es normal Y me vendió Pero te vio a ti La señora El otro señor Te vio a ti Y no quiso atenderte Mano De frente Oh, me vio No, me vio los ojos Sí, pero no, no Había No vendo cohetes Y acostado nomás En su patio Caja de cohetes No vendo cohetes Así que gente Les voy a enseñar La merca que he comprado Más o menos Qué variedad hay Y ahí Este Nos vamos a reventar Pero no sé Sale una parte de dos Porque no sé Cuántos deditos Reventamos a meme Mira este dedito chanchito Ya, vamos Llevo a mi casa Y seco la merca Vámonos Ya papi Ya estamos Ya Mueve la merca papi La merca papi La merca La merca La merca Y bueno mi Kim Vamos a enseñarle Finalmente ya llegué A mi residencia A otra cosita Me he mudado otra vez Mano Porque me han botado Me he metido a casa Así que mi Kim Voy a enseñarles Lo que vamos a comprar El día de hoy Pásame el artículo Número 1 Miren papus Esto tan solo 30 soles 7 tiros Pero O con chat Nos han metido A la rata Mano No Esto Al pata Le cuesta 20 Para nosotros Vendernos a 30 Ya man Nos han metido A la rata Está bien Si yo meto A la rata En las computadoras ¿Por qué no puedo Meter 10 soles A la rata Bueno mano Miren Este Nos han vendido 30 No sé Capaz La pueden cocir Más barato Capaz Por mayor Quién sabe Pero bueno Llegó el precio Nos han metido 30 Es el grueso El que bota Bluces fuertes Lo vamos a probar En año nuevo 7 tiros Pero es el fuerte Bueno Este quería Para probar Pero vamos a sacar Uno de los más poderosos Mira papi A 60 soles 60 soles 100 chapanas 100 malditas Ricas chapanas Mira 60 soles La bolsita Por eso lo venden A un sol 50 El sol 20 Papu Mira Mira esta rata Mano Mira Está rebosando De pólvora Mano Tiene tanta pólvora Que hasta se le sale Weón Weón Literal Tú prendes mal esto Y te puedes prender La mano de frente O qué Este es una tela Huyeron 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 Guarda 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 Esta rata La cagada Se re contrapolvorea Miren Podemos comprar Los famosos silbadores Los silbadillos Vienen 12 docenas ¿Cuánto está Miquin? 40 lucas ¿No? 40 soles Vienen 12 docenas 40 soles ¿Qué más hay? Eso Pásame la rata La rata está media rara Están haciendo con el Están haciendo con papel ¿Cómo se llama? Papel de libros del estado Sí ¿Sabes? Eso iba a decir La hecha con papel de los libros De tu colegio Mano La mecha Está repleta de pólvora Y también tiene pólvora Por los costados Esto está un poco peligroso Prenderlo a la Fifi Vamos a tener que Prenderlo con mucho cuidado De carrocho De carrocho Por el peso Te puedo decir Que está pesado Huevón Está pesado Por lo menos Acá hay No sé 200 gramos Está bien pesado Está muy Está muy compactado Esto está peligroso Huevón Está peligrosa La firma No compren gente Hay que dar un aviso Esto es para niños grandes De aproximadamente 10 años Y bueno Eso es lo que hemos comprado Nosotros Pero he sacado La lista de precios A ver Aquí está la lista de precios Que pueden comer Que no me he comprado todo Papi Me he tirado 155 soles Ahí No me alcanza para todo Ya miren La docena de rata De la rata blanca Está a 25 soles El ciento de chapanas Está a 60 soles El carrizo Los carrizos Las ¿Cómo es el otro? Las avellanas Ahí está Las avellanas La docena Está a 25 soles La torta Esta torta Que ven ahí De 7 tiros Está a 30 soles De ahí decía 20 Pero puede que sea 20 Para el vendedor No para nosotros Tu pata dice Que lo tenía 22 ¿No? Me metieron 10 soles De rata Pero ya no importa Igual está barato Lo demás está barato Este Los siluadillos 12 paquetitos De 12 Estaban 40 soles Está bien barato Papi Bien barato También había Ninjas Esos que tienen Un tubo Con 6 granaditas Que vuelan al cielo Y botan luces Ese estaba en 40 soles El de 6 tiros Ahora En cuanto a las tortas Esta torta que han visto Es la de 7 tiros Pero Por ejemplo A 80 soles Hay tortas Igualita esa A 25 tiros 25 tiros Son de los fuegos Artificiales grandes Que explotan en el cielo Que eso te luces A 20 25 tiros A 80 Luquitas Papi Pero como dice mi hermano La más top 350 papi 100 tiras 100 tiros Mano A 350 soles Dicime que huevón Que huevón Mano 100 tiros A 350 soles Papi 100 ricos tirracos Con eso compro una maicha Con eso me tomo el congreso Y por último Algo que me olvido mencionar También el paquete De la caja de silbadores Esas cajitas Que sirvan para el cielo Esas cajas Está este Había un paquete De 100 tiros ¿A cuánto dijo El de 100 tiros Te acuerdas? ¿Cuál? El paquete de silbadores De 100 tiros La caja de 100 tiros Ah ya ya 35 dijo ¿no? 30 30 30 soles La caja de 100 tiros Y los misiles Los misiles Estos son bueno Los cohetes Un poco Que son difíciles De encontrar Si ustedes quieren Comprar esos cohetes Pucha Este un poco complicado Ahí les dejaré El point En la descripción Y cuando bajen Tienen que preguntar A las guaracinas Se preguntan ¿Dónde venden Los pirotécnicos Y van a decir Para aquí joven Aquí Y ya pues Y ahí comprarán Pues no hermano Y ya Pero está bien Bien barato Así que ahora sí papi Esto más o menos Hemos cotizado ahorita Y vamos a dejar La parte 2 Reventando los cohetes Para año nuevo Porque no quiero sacar Vida ahorita Y después sacar La parte reventando Así que sigan el canal Suscríbanse Y estén atentos A la segunda parte De año nuevo Cuando ya sea año nuevo Pues y le publiquen Así que listo pues muchachos Estos son los paquetes Que hemos comprado Esta vez Cada vez trayendo Mejoras al canal Un año compramos 30 soles de cohetes Otro año compramos 50 soles de cohetes Este año hemos comprado 150 Y para el año que viene Si ustedes sigan apoyando Sigan confiando En el MMTV Comprando computadoras Que recontra Homosexualmente gamers Vamos a traer Cada vez cohetes más caros Capaz les traigo Mano Si este año Me va bien Yo te juro Que para el año que viene Me traigo El de 350 soles El de 100 tiros Me compro El año que viene Ajá Pero depende De la gente del canal Si se apoya Se suscribe Todas Si no tiene un año Vamos a hacer un video Claro Pues es que sigo vivo De aquí un año mano Así que ya saben muchachos Un añito papi Un añito Confío en ustedes Sigan al canal Suscribanse Tus dedos huevón Si es que no pierdo Mis dedos O lo reviento Con la tula Para asegurarme Como no uso mucho La tula Así que papi De ese video Por ahora Se viene parte 2 Peño nuevo Reventando los cohetes Síganme 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 Muertos Pues yo Renaceré Si hay alguien Aún A ti Deja tu rico Laí Reventando los cohetes Me No No Gracias No Ni